Cándido Sánchez López, de 60 años de edad, responsable de Organización de Ciudadanos por la Libertad del municipio de San Carlos, en Río San Juan, fue detenido por 10 agentes de la Policía de la Delegación de San Carlos, quienes llegaron a allanar su vivienda ubicada en la comunidad de Los Chiles. Daniel Sánchez López, hijo del detenido, explicó que los agentes detuvieron a su padre y le decomisaron 12.000 córdobas de la venta de una res. Los policías atribuyen el dinero a un supuesto financiamiento para la presunta agitación de personas previo a elecciones del domingo. La embestida de la policía sembró el terror en los familiares de Cándido Sánchez, un reconocido líder comunitario opositor que también participó de las marchas anticanal que se realizaron en favor de la defensa de tierras de los campesinos. Los familiares del detenido aseguran que es totalmente falso que el opositor esté agitando al campesinado en contra del gobierno, porque sus actividades de organización política las dejó de realizar una vez que el Poder Electoral canceló la personería del Partido Ciudadanos por la Libertad el pasado 6 de agosto. Este 2 de noviembre, Daniel Sánchez se presentó a las oficinas de auxilio judicial de la delegación de San Carlos en Río San Juan para conocer los cargos que le imputan a su padre y conoció que lo acusan de supuesta aportación ilegal de armas. Una de las documentaciones que presentaron ante las autoridades fue la carta de compra-venta de la res que vendió por 12 mil córdobas, dinero que le fue decomisado como supuesta prueba del financiamiento exterior que recibe. Marcos Medina, Noticias 12.